Estamos solicitando primero reunión para poder exponerle todas nuestras ideas, todos los avances que hemos hecho con científicos, con la SAP, con un montón de evidencias que hemos juntado como para poder avanzar en el sistema educativo. Nosotros queremos lograr que todos los chicos vayan a la escuela todos los días y todos los chicos en todas las escuelas. ¿Por qué hablamos de burbuja cero? Es decir, que el grado sea la burbuja y que solamente la bimodalidad o la educación a distancia sea la excepción, no la norma. Incluso eso lo establece la resolución 112 que salió en marzo, que aquellas escuelas que pudieran tener el espacio tienen que tratar de lograr que todos los chicos estén en la escuela. Incluso tratando de utilizar espacios de la escuela o que no sean de la escuela, pero que sean habilitados, tipo algún salón parroquial o algún otro lugar que esté acondicionado para que todos los chicos estén en la escuela. No hay un lugar más seguro para los chicos que la escuela. Tenemos que tener en cuenta que llevamos un año y medio de pandemia y la educación ha quedado atrás en muchos aspectos. Y en la educación hablamos literalmente, directamente con la salud integral de los chicos. Hay problemas graves e incluso va a salir dentro de poquito un informe, tengo entendido, nos han dicho esta mañana justamente. Se está trabajando mucho, los médicos pediatras están trabajando mucho para mostrar las evidencias del impacto que ha tenido esta falta de ir a la escuela para los chicos en su salud integral. Entonces, lo que queremos es que se hallan en estos caminos, que la educación sea tomada como esencial. No, bueno, cerramos las escuelas y después vemos qué hacemos con todas las demás actividades, cómo hacemos con la circulación. No, a ver, sostengamos las escuelas y vemos cómo nos cuidamos con la salud y vemos todos los demás aspectos. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Queremos que la jornada sea completa, que los colegios puedan dar las horas que tienen indicadas para dar de clase, incluso con los contraturnos. El contacto estrecho es más de 15 minutos, es decir, que si está 3 horas y media, 4 o 5, da lo mismo. Lo que sabemos por comunicaciones periodísticas es que la ministra dijo que van a robustecer el sistema en el segundo semestre. Incluso habló de actividades parecidas al verano activo, que fueron juegos y para algunos chicos, nada más. No, no nos parece que sea la forma que necesitamos para robustecer la educación. Necesitamos medidas más concretas, necesitamos saber que exista un plan de recupero de todo lo perdido.